La presencia Poderosísima meditación afirmativa para lograr la elevación de conciencia. Dios es la única presencia y el único poder. Dios está plenamente presente aquí, conmigo, ahora. Dios es la única presencia real. Todo lo demás es mera sombra. Dios es el bien perfecto. Dios es causa únicamente de bien perfecto. Dios jamás envía enfermedad, accidente, tentación ni muerte, ni tampoco autoriza estas cosas. Dios, el bien, no puede causar sino bien. Una misma fuente no puede producir aguas dulces y amargas. Yo soy Espíritu Divino. Yo soy Hijo de Dios. En Dios me muevo, vivo y tengo mi ser. De modo que no temo. Estoy rodeado por la paz de Dios y todo está bien. Yo no temo a la gente, no temo a las circunstancias, no me temo a mí mismo, pues Dios está conmigo. La paz de Dios llena mi alma y no me puede rozar siquiera el temor. Yo no temo al pasado, yo no temo al presente, yo no temo al futuro, porque Dios está conmigo. El Eterno Padre es mi morada y más abajo están los brazos eternos. Nada me podrá tocar jamás que no sea la acción directa de Dios mismo y Dios es amor. Dios es la vida. Yo comprendo esto y lo expreso. Dios es la verdad. Yo comprendo esto y lo expreso. Dios es el amor divino. Yo comprendo esto y lo expreso. Yo envío pensamientos de amor, paz y salud a todo el universo. A todos los árboles, las plantas y a todo lo que crece. A todos los animales, las aves, los peces, a cada hombre, mujer y niño en la tierra sin distinción alguna. Si alguien me ha deseado o me ha hecho algún mal, lo perdono voluntaria y completamente ahora. Y todo ese asunto terminó para siempre. Lo suelto y lo dejo ir. Soy libre y Él es libre. Si queda algún resentimiento en mí, se lo encargo a mi Cristo interior y yo quedo libre. Dios es la sabiduría infinita y esa sabiduría es mía. Es sabiduría y esa sabiduría me guía y me dirige, de manera que no puedo cometer errores. Cristo en mí es la lámpara a mis pies. Dios es la vida infinita y esa vida es mi providencia, mi suministro. No puede faltarme algo. No puedo carecer de nada. Dios me creó y me sostiene. El amor divino ha previsto todo. Ha provisto todo. Una sola mente, un solo poder, un solo principio, un Dios, un elemento. Está más cerca de mí que mis pies y mis manos, que mi propia respiración. Yo soy Espíritu Divino. Soy el Hijo de Dios y en presencia de Dios vivo eternamente. Le doy gracias al Padre por la armonía perfecta. Esta invocación se puede hacer combinándola con las llamas cuando el estudiante las conozca. No. 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 No.